Lo más grave es publicar una agenda de la Presidenta con una reunión que no estaba consumada, prevista. Por eso condenamos y esperamos la renuncia de la Canciller. Eso, eso, es mi gran gente. Bueno, impresionante también ha sido ver lo que Cancillería ha armado respecto al viaje a Estados Unidos de la Presidenta Boluarte. Reuniones no agendadas, que sí aparecían en una agenda y no en la otra. Avisos de reunión que nunca se produjeron. Un viaje, la verdad, infructuoso en términos de lo que el Perú pudo obtener en esas relaciones bilaterales que nos sucedieron. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex Canciller de la República, quizás nos pueda ayudar a entender un poquito más qué se ha sacado de bueno de un viaje como este. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Siempre un gusto conversar con usted. Buenos días. Carlos, muy buenos días, amigo. Muchas gracias por tu invitación. No, por favor. Miguel Ángel, ¿qué podemos definir? ¿Qué palabra usarías para definir el viaje de Dina Boluarte a los Estados Unidos? Yo usaría la palabra innecesario, pero quería preguntártelo a ti. No solamente innecesario, yo creo que ha sido falaz, porque como muy bien has anotado en la introducción de tu nota, todo el andamiaje elaborado para argumentar las salidas al exterior de la jefa de Estado, con la que estábamos totalmente de acuerdo, porque ella personifica a la nación y el país debe tener vida internacional, pues ha sido un andamiaje en verdad preparado ad hoc con solamente buscar salidas infructuosas, sin ningún rédito material, objetivo, tangible, que beneficie al interés nacional de la vida del país. Esto no se ha visto, ha habido una recurrencia de actos, como sabes, por ejemplo, una pregunta sustantiva es por qué si se viaja a Europa, desde el comienzo no se tuvo pactado un encuentro con el canciller de Alemania. Como sabes, es quien dirige los destinos políticos de Alemania. Eso no hubo, sino con el presidente de Alemania, que es una figura decorativa y los alemanes no pueden molestarse por ello. Y en el caso específico de Estados Unidos, agrega el elemento de la mentira que ya he venido sosteniendo y creo que muchos de los actores vivos de la patria también lo han dicho, la mentira desarrollada por la canciller Gervasi para sorprender al Congreso de la República, te imaginas, a la majestad del soberano, que es el pueblo, diciendo que además de una reunión en el marco de una cumbre, pues iba una bilateral. Eso nunca se ha producido y entonces evidentemente la mentira quedó consumada. Frente a ello, la estrategia de la última hora, y no te hablo de la estrategia del fin de semana, buscando que declare el subsecretario de Estado. No, 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 te hablo de la última, es que ella se va a presentar al Congreso. O sea, ella le pide al Congreso, claro, esa estrategia es para decir que nada teme, nada tiene por qué ocultar, y entonces va al Congreso como que si esa estrategia le va a dar resultados. Yo aspiro y espero que el Congreso de la República en verdad haga una valoración objetiva. El Congreso tiene que dar su cometido y tiene que dar la hora, si ahora no lo ha hecho. Preguntas muy puntuales, porque el tiempo me va a ganar. ¿Cómo puede Cancillería haberse prestado a este juego de las agendas que no coinciden? Parece una Cancillería mucho más al servicio de un fiasco político que al servicio del Estado peruano. Sin duda alguna, aquí no estamos frente a un trabajo profesional. Mira, ¿sabes cuál es el trabajo profesional en este escenario? Era el siguiente, señores, miembros del Congreso de la República, se pide autorización para que la Presidenta viaje a una reunión internacional, a una cumbre, donde va a estar seguramente el Presidente de Estados Unidos, y si hay la oportunidad, pues buscará afianzarse algún tipo de encuentro. No hablar de nada y para nada de una reunión bilateral. ¿Para qué se dijo que iba a haber una reunión bilateral cuando desde el comienzo nunca estuvo pactada? Y entonces lo segundo y lo más grave es publicar una agenda de la Presidenta con una reunión que no estaba consumada, prevista, y el resultado es que hemos visto toda la carta de invitación de los Estados Unidos a la Presidenta peruana, donde no se menta nada la cuestión bilateral. Y lo segundo, que allá fue el epitáfio final, pues la agenda del propio Presidente Joe Biden, donde no aparece la Presidenta Boluarte, como sí apareció el día anterior, el Presidente de República Dominicana y el Presidente de Chile. Todo eso, pues, es sencillamente mentira. Y lo decimos de frente para que los jóvenes que quieren ser diplomáticos no piensen que eso es diplomacia de ninguna manera. Tenemos que ser muy claros, Carlos, y por eso condenamos y esperamos la renuncia de la campaña. Eso, eso, Miguel Ángel. Te quería preguntar, ¿lo bochornoso por inexistente de esta reunión con Biden debería tener en Gervasi a una responsable política que conlleve su renuncia? Inmediata, es hipso facto. Ya estamos al lunes, ella va al Congreso, y el Congreso no puede dejarse volver por la señora Gervasi. Ella debería renunciar si tuviera decoro, y si no, pues, el Congreso usar los elementos jurídicos políticos que tiene y proceder a la censura. Tenemos que pensar en la política exterior peruana que ha sido maculada, la política exterior, la diplomacia peruana que acaba de sufrir un punto de quiebre, y eso en verdad es un abismo respecto de lo que ha sido tradicionalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores que siempre ha tenido una visión realmente de altura y con gran prestigio con hombres como Javier Pérez de Cuellar, Víctor Andrés Belaúnde y otros más. Miguel Ángel, ¿crees que este Congreso sea capaz de asignar responsabilidades a Gervasi? No han sido capaces de asignar responsabilidades por el asesinato de 50 peruanos a inicios de año. ¿Tú crees que este tema les va a mover un ápice? Mira, yo espero que lo hagan porque el Congreso de la República tiene una deuda nacional y esa deuda nacional debe de manifestarse para aminorarla con un acto incontrastable, evidente, que la opinión pública ya ha calificado como una mentira mayúscula y yo creo que el Congreso no puede ir, digamos, a contracorriente. Cuidado con eso, que la ira social, colectiva, se pueda exponenciar pensando en los intereses, cuidando puestos, cargos, pensando en el 2026. No, a ti te consta. Deremos la democracia. Hemos perdido la comunicación con Miguel Ángel Rodríguez Maqué, pero su opinión ha sido sumamente clara. Solamente quería añadir, si ustedes me lo permiten, con lo siguiente. Este tinglado que arma Cancillería a exigencia, probablemente, de Boluarte y de Otárola, de armar este tinglado y esta escenografía internacional para mostrar a la presidenta Boluarte al costado de John Biden y que esto signifique rédito en su frente interno político, es un error. Porque lo que hemos percibido todos es absolutamente lo contrario. No es que las altas autoridades de la política global quieran recibir a Dina Boluarte, es que no quieren ni siquiera reunirse con ella, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Y este tinglado no ayuda a fortalecer, si ustedes quieren, la imagen de la presidenta de la República, sino, por el contrario, la va desgastando más y más. Por méritos propios, por supuesto, pero también por la acción de una Cancillería que no está marcando la pauta en lo diplomático, como ha dicho Rodríguez Maqué. ¡Gracias!